es que sabes que yo algo que tengo muy presente es la noche que regresamos de la fiesta que de hecho lo compartí en mi live la otra vez te recuerdas que te oí porque es que fue muy lindo esa noche regresamos de la fiesta y pues era como estábamos en la casa y ya no habían cámaras sí ya no había entonces estábamos ahí nos tiramos al piso y empezamos a comer chetos con que de hecho me hablaste de chetos y hoy me fui a traer solo me falta la nutella oye o sea de verdad intentamos sumergir los chetos en la nutella pero no, no nos gustó no nos gustó lo que pasa es que no nos habían puesto nunca nutella, ni chetos oye te acuerdas que llegamos a la casa de la fiesta porque era la primera noche que teníamos en la casa o sea sin cámaras ni nada recuerdo que llegamos y lo primero que nos dimos cuenta era que la tele estaba prendida y podíamos buscar videos en YouTube primero que la tele estaba con internet y podíamos meternos a YouTube y recuerdo que nos pusimos a ver videos de montones nuestras presentaciones oye y ya teníamos ya teníamos cocas en el refri y teníamos sí, era el refri de bicola y con coca cola nos hubieran echado pero sí me acuerdo que esa noche como que tuvimos un click más que nunca tú y yo sí, o sea esa noche regresamos y hablamos mucho o sea se nos fue casi toda la madrugada de hecho tú y yo no dormimos todos durmieron menos nosotros todos durmieron y de hecho algo que también se tiene que enterar la gente es que ese día como están las duchas de hombres y duchas de mujeres pero ese día nos valió kiosk y como ya no habían cámaras ni nadie que nos regañara literalmente estuvimos nos bañamos en la ducha de mujeres o sea estaba ella en su baño y yo en el mío pues estábamos bañándonos y hablando pásame el champú ajá pásate aquí está el champú oye y que no sé qué que no sé qué te recuerdas sí, estábamos en pleno mitote y estuvo muy padre no dormimos no dormimos y luego llegamos a Azteca pero acabadísimos parecíamos la tía borracha ay sí así la tía vamos Gibi ay no puede ser no, se cancela se cancela se cancela no, se cancela sí, pero la verdad es que ese día fue muy muy bonito el regresar y hablamos de muchas cosas y pues nada fue muy muy bonito creo que compartimos ¿verdad que estaba yo? sí estabas estabas en un encontronazo de sentimientos muy 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 fuerte ese día estaba feliz y a la vez estaba como ajá o sea sí tú estabas muy tranquilo o sea tú estabas muy tranquilo pues yo estaba ajá o sea de alguna forma sí estaba tranquilo porque ya era como ya ya se acabó y pues tú o sea nosotros sabemos lo difícil que fueron los últimos días o sea los últimos días era de ya queremos que acabe ya extrañamos a nuestra familia ya ha sido pues era un era algo muy fuerte pues para nosotros sentimentalmente y mentalmente que nos agarraban así horrible creo que de de BTRs así de que nos afectaran y eso creo que a ti y a mí fueron como que nos agarraron con cosas muy fuertes ¿verdad? de temas entonces fue como creo que tal sí podemos llegar como a pensar ¿verdad?